Este sistema constructivo que es del arquitecto Michael Reynolds de Estados Unidos, lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. Me pareció muy positivo desde lo social, desde el cuidado del medio ambiente, desde cómo es el funcionamiento, cómo se genera esta escuela. Todas las cosas que tienen que pasar para que esta escuela hoy esté funcionando y bueno, con tanto éxito. Siguiendo por las redes sociales, siguiendo por YouTube, por los sitios, en un momento se lanza la convocatoria para Argentina y yo, bueno, no lo pensé, agarré y me anoté. Esta escuela está en el municipio de Mar Chiquita, en el partido de la costa. Es una escuela totalmente sustentable porque cumple con seis principios, los seis principios básicos de este edificio son la utilización de materiales reciclables, después el edificio recolecta el agua de lluvia y la trata, la potabiliza y la reutiliza cuatro veces para las celdas botánicas, la utiliza para los baños y es un agua más apta que después pasa a celdas botánicas, se vuelve a limpiar y termina en el terreno y completando el ciclo del agua. Otra característica muy importante que tiene la escuela es que está totalmente alimentada por paneles solares. En este momento la escuela está produciendo más energía de la que consume. En momentos donde la capacidad de la energía es superada, se inyecta a la red y el mismo pueblo de Mar Chiquita, los vecinos utilizan esta energía. Fue una experiencia muy linda porque desde el punto de vista profesional y la escuela fue una fiesta a la ciudad el día que se le entregaron las llaves a los chicos. Fue una fiesta en toda la ciudad y la verdad que fue un proyecto que benefició por muchos aspectos. La verdad que me sorprendió, superó mis expectativas totalmente porque en un ambiente de alegría, de trabajo, de aprendizaje, de estar todos más o menos en la misma sintonía. Y bueno, a mí me gustaría también poder aportar este conocimiento en donde sea necesario, digamos. ¡Gracias!